El destacado liberal Valentín Gómez Farías falleció en un día como hoy, 5 de julio, pero de 1858. Conmemoramos su aniversario luctuoso recordando sus aportaciones a la política mexicana y también dando a conocer un documento que resguardamos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en donde propone al Ayuntamiento de la Capital una medida para el cobro de deudas por las Mercedes de Aguas. Valentín Gómez Farías nació en febrero de 1781 en Guadalajara, entonces en la Nueva Galicia. Se distinguió por sus convicciones liberales y participó en los debates de la Constitución de 1824. Se desempeñó en la política como diputado, senador y también fue presidente de la República, sustituyendo a Antonio López de Santa Ana en diversas ocasiones, en 1833 y 1834, entre diciembre de 1846 y marzo de 1847. Fue un liberal radical de su época y cuando suplió a Santa Ana en la presidencia por primera ocasión propuso una serie de reformas de avanzada que, entre otras cosas, buscaron disminuir los privilegios de la Iglesia Católica, así como fortalecer el sistema educativo con la creación de la Dirección General de Instrucción Pública. Estas medidas se han llamado la primera reforma. Sin embargo, la oposición conservadora clamó por el retorno de Santa Ana y mediante una asonada militar, éste disolvió al Congreso, impuso una dictadura y derogó las leyes liberales de Gómez Farías. A lo largo de su vida buscó insistentemente que México tuviera un régimen federalista y encabezó al Grupo Liberal, lo que le llevó al exilio en varias ocasiones. Sin embargo, continuó con sus aspiraciones y suplió por segunda vez a Santa Ana en 1846, donde restituyó la Constitución de 1824. Al volver a la capital en 1847, Santa Ana tomó nuevamente el poder. La carrera política de Gómez Farías se desarrolló en un contexto de grandes conflictos, pero a lo largo de su vida fue uno de los más destacados liberales. En 1850 se postuló sin éxito a la Presidencia de la República y un año después envió una propuesta al Ayuntamiento de la Ciudad de México que te presentamos el día de hoy. En un expediente del Fondo Ayuntamiento conservamos un documento autógrafo de Valentín Gómez Farías, donde propuso que a quienes se subrogaran en el arrendamiento de Mercedes de Aguas no se les obligara a pagar la deuda de los arrendatarios anteriores. La propuesta de Gómez Farías, que buscaba que no se traspasaran las deudas por el aprovechamiento de Aguas en la capital, no eximía a quienes fuesen herederos de esas Mercedes. En la documentación del Fondo Ayuntamiento contamos también con el acta de cesión del Cabildo, en donde fue aceptada su propuesta, a la cual se le añadió una dispensa que determinaba que la deuda sería pagada por el deudor originario y no el nuevo arrendador. Valentín Gómez Farías continuaría posteriormente con su actividad política y en 1854 se unió al Plan de Ayutla. También presidió el Congreso Constituyente de 1857 y fue pieza clave en la historia del liberalismo mexicano. Falleció el 5 de julio de 1858 en la Ciudad de México durante la Guerra de Reforma. Recordamos a Valentín Gómez Farías en su aniversario luctuoso desde el archivo histórico de la Ciudad de México, que resguarda la memoria de la capital, incluyendo un manuscrito de su puño y letra.